El punto cuarenta, Marcial NG, no te envío así Que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arruñar con mi gata Ninguna en su camino, me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna y baby no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita y presupuesto Aquí hay envidia y lo detesto y si tú quieras Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca al diente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay qué linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini Pa' que hablemos de plata, oíste, a mí nadie se resiste Si no ando con los fly, Magi, puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus científicos Déjame en estado crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vente bolete y me haga el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que no doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa, la de enamorarse Todas los gompas Marciales de gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Punto 40 Siempre en el punto, con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Ey, de Nuestra Music Y Marcianique Jeje, dímelo Villarica, Talca, papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas que andan con la Mini, mini mama Cortejito, Magna Anda, ready, que va Con los míos de Villarica Directamente a la jima Brrrr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.